Ahí está Kiwan Niuka, segundo volumen Axel y Grates Amazónico Zuma cucieron a huermilla Zuma cucieron a huermilla Sabiropastas a huermimi Sabiropastas a huermimi Ya ya mamang upaya ching mi Ya ya mamang upaya ching mi Karitari kongani chalya Karitari kongani chalya Zuma cucieron a huermilla Zuma cucieron a huermilla Upa yu ya yu shungguar mimi Upa yu ya yu shungguar mimi Musho kachoto kuni chami Kim surat mi atari chalya Waiso piching ya ya mamata Waiso piching ya ya mamata Zuma cucieron a huermilla Zuma cucieron a huermilla Zuma cucieron a huermilla Sabiropastas a huermimi Sabiropastas a huermimi Ya ya mamang upaya ching mi Ya ya mamang upaya ching mi Karitari kongani chalya Karitari kongani chalya Awaman, awaman, awaman magita Awaman magita Zantarilla, zantarilla, zantarilla Zantarilla, zantarilla Karitari kongani chalya Karitari kongani chalya Kongani chalya Kongani, awaman, 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 awaman watata, zantarilla kongani challla Abbird tidari kongani chalya Suma cucieron a huermilla Zantarilla, zantarilla, zantarilla Zantarilla, zantarilla kongani chalya kry stimulus, zantarilla, zantarilla O bayu ya yu shungguar mimi O bayu ya yu shungguar mimi Musho kachoto kuni chami Maken surat mi atari chalya Guay su piching y ayamamata Guay su piching y ayamamata Sumacusiro na warminat Sabiro pasta sa warmini Yaya mamakupaya chingi Karintari konga yusaya Karintari konga yusaya Konga yusaya Karintari konga yusaya